Música Tak Mahal, en español, corona de los palacios o la joya del palacio. Es un importante destino turístico de India que atrae más de 7 millones de visitantes cada año. Un mausole o complejo funerario que cuenta con jardines y edificios menores. Edificado entre 1632 a 1654, fue reconocido por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y está considerado entre los edificios más bellos del mundo lo que le dio su pase para ser una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. En el impresionante sepulcro recubierto de mármol blanco, a orillas del río Yamuna, reposan hasta hoy los restos del emperador que lo construyó. El Tak Mahal es un símbolo en la rica historia de la India, hace alarde de una estética espléndida. A lo largo de los siglos, esta dominante estructura ha inspirado la prosa de viajeros, escritores y otras personalidades de todo el mundo, poniendo de relieve la fuerte carga emocional que produce el monumento. El Trabajón es un símbolo en la rica historia de la India, hace alarde de una rica historia de la India, hace alarde de una rica historia de la India. Gracias por ver el video.